Muy buenos días a toda la audiencia de Entérate Valledupar. Ya nos encontramos en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez, donde se le rendirá homenaje a este maestro, a este grande del vallenato, músico, cantautor, acordeonero, rey vallenato, Omar Gélez. En estos momentos llega el cuerpo aquí que estará en la Biblioteca Departamental. Bueno, en estos momentos ya nos encontramos aquí en la gobernación del Departamento del Cesar, donde se le rendirá homenaje al maestro, Omar Gélez. Recordemos que la gobernación del Cesar anunció que se le rendirá homenaje al maestro, Omar Gélez, que es aquí en la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, que la ciudadanía podrá acercarse aquí. Entonces, el secretario se ha recibido por funcionarios de la gobernación. Gracias por comentar. Gracias por comentar. Un grande acordeón también y que desde ayer ha dejado una profunda tristeza en el corazón de sus seres queridos, de sus amigos más cercanos y también de la comunidad en general. Eso se nota. Recordemos que también se decretó un día de duelo por parte de la gobernación del departamento del Cesar debido al sensible fallecimiento de Omar Gélez. Aquí ya en estos momentos se encuentra su esposa. Sus familiares, sus seres más cercanos se encuentran en estos momentos aquí en la biblioteca departamental. Es muy doloroso, triste esta situación, muy fácil en los momentos que se viven, sobre todo su familia, sus seres queridos, esas personas cercanas que compartieron con él. Y que bueno, hoy lastimosamente les toca vivir este momento tan difícil, tan duro en la vida. Algo inesperado. La manera como se dieron las cosas con este gran hombre del folclor. Un hombre con siempre su sonrisa en el rostro, su alegría, su disposición, su compañerismo y muchas otras cosas más. Cualidades muy importantes que sus amigos ayer nos comentaban cuando lo entrevistábamos. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy. Bueno, nos encontramos con el secretario de gobierno departamental, Eduardo Fidel. Sabemos que no es un día fácil, no solo para la familia de Omar Geles, sino también para la ciudadanía en general, por ese cariño y aprecio que le tenían al maestro. La gobernación ha determinado un día de duelo. Cuéntenos en detalles de qué trata este día de duelo. Precisamente nosotros estamos de luto en el departamento del Cesar y así lo plasmamos a través del acto administrativo, donde la gobernación establece un día de duelo por la partida de este maestro. Maestro que le aportó a la cultura del departamento del Cesar y una de las que simbolizan nosotros es establecer este acto administrativo, donde esta estrella del vallenato que precisamente se va de la tierra y que obviamente nos deja un dolor muy fuerte en el corazón a todo el departamento del Cesar. Aquí lo tenemos precisamente, haciéndole este homenaje póstum, aquí en la biblioteca departamental, donde invitamos a todos gallerucar que nos vengan a acompañar aquí a la familia, al departamento del Cesar, la pérdida del maestro de Omar Geles. ¿Cómo será la entrada a la ciudadanía? Porque hay muchos que de pronto quieren venir a darle ese último adiós a Omar Geles. ¿Cómo será ese proceso de ingreso? La idea que vamos a tener ya, como usted ya ha visto, desde Tempranazora hasta la Policía Nacional acá, un grupo fuerte de la Policía nos va a acompañar para que las personas vayan entrando y vayan saliendo, para que todos tengamos la oportunidad de observar al maestro. La idea es que las que se alcancen a sentar, a sentar otras, a la comunidad, vamos a tener el apoyo de la Policía Nacional para que vayan entrando y saliendo posteriormente por la otra puerta, con el objeto de que esté el orden acá. Y la idea es que en este día de duelo que la gobernadora Elvia Milena San Juan decreta, creo que esto es para que estemos todos en orden aquí en la Biblioteca de Puerto Montt. Muchas gracias, señor Tartar. A ustedes. Bueno, escucharon ustedes al secretario de gobierno departamental, Eduardo Esquivel. Aquí pueden ver al fondo ustedes una imagen del maestro con su acordeón extendido, con esa sonrisa que siempre lo caracterizaba. Y esto hace parte de lo que es el homenaje que le rinde la gobernación del departamento del Cesar a un grande del vallenato. Su esposa, son imágenes bastante dolorosas y ya les explicaban cómo iba a ser la entrada. Este letrero que está aquí, allí se los voy a observar, dice Omar Ángeles, 15 de febrero de 1967 al 21 de mayo de 2024, que es donde lamentablemente falleció. Dice, no habrá una sola nota de olvido en el acordeón de los recuerdos para que el juzgar que supo poner el amor auténtico a los caminos de la vida hasta siempre. Omar Ángeles es el mensaje de parte de la gobernación del departamento del Cesar, que hace parte de lo que es el fondo bastante grande, este pendón que pusieron aquí bastante grande, y ahí lo pueden ustedes ver. La imagen del maestro Ángeles, su fecha de nacimiento y bueno, la fecha donde lamentablemente el día de ahí inesperadamente falleció. Y el mensaje de lo que dice es, no habrá una sola nota de olvido en el acordeón de los recuerdos para el juzgar que supo ponerle el amor auténtico a los caminos de la vida. Hasta siempre, maestro Margele, con este mensaje, la gobernación del Cesar inicia lo que será todo este homenaje. Aquí en la biblioteca Rafael Carrillo Luque, en la biblioteca departamental, donde la ciudadanía se puede acercar. Ya ustedes escucharon al secretario de gobierno que se decretó un día de duelo, y que ellos, por supuesto, estarán aquí al tanto de la organización, ya se está haciendo todo el montaje, para que la ciudadanía, esas personas que desean acompañar y darle el último adiós al maestro Omar Gélez, puedan acercarse y entrar tranquilamente. El día de ayer por la noche, ustedes pudieron observar como muchas personas se acercaron a la clínica Erasmo, acompañarlos, pusieron música, entre ellas la canción icónica del maestro Omar Gélez, que son los caminos de la vida, un fuerte recorrido, una caravana. Hay que decirlo, la ciudadanía no ha dejado sola a esta familia, la está acompañando, la están rodeando. Han estado allí, ayer logramos escuchar, entrevistamos al maestro Fabián Corrales, allá estuvo Miguel Morales, también estuvo Giancarlo Centeno, Wilfrán Castillo, Ana del Castillo, todos ellos, unidos en un solo sentimiento, viviendo hoy esta realidad, bastante fuerte. También logramos observar en Twitter que fue tendencia en redes sociales el nombre de Omar Gélez, por todo lo que significa, no solamente por la canción más icónica de Los Caminos de la Vida, sino muchas canciones que artistas del Vallenato le cantaron. A todos los que se conectan en estos momentos, son las 7 y 47 de la mañana. Recordemos que me encuentro en estos momentos en la biblioteca Rafael Carrillo Luquez, donde se le rendirá homenaje por parte de la gobernación del Cesar al maestro Omar Gélez. Aquí les voy a hacer un paneo de lo que, el pendón grande, con un mensaje bastante lindo que tienen allí, y esa sonrisa única. A toda la ciudadanía, entonces, quien desee acercarse aquí a la biblioteca Rafael Carrillo Luquez, se va a permitir el ingreso para que usted, que fue seguidor, que escuchó las canciones de Omar Gélez, fue a darle el último adiós a este hombre, que lo dio todo por el vallenato, que sin duda alguna, dejará una huella imborrable. Y así como lo hizo en su momento Diomedes Díaz, que con todas esas canciones hermosas que nos dejó, hoy el maestro también nos deja un legado musical y cultural bastante grande. Para quienes se conectan en estos momentos, este es el mensaje que está aquí al fondo, donde está el ferrete del maestro Omar Gélez. Entonces, los leo, dice, no habrá una sola nota de olvido en el acordeón de los recuerdos para el juglar que supo ponerle el amor auténtico a los caminos de la vida. Hasta siempre, Omar Gélez, ese es el hermoso mensaje que realiza la gobernación del departamento del Cesar en homenaje a este grande del vallenato. Ahí ustedes pueden ver al fondo su fotografía con esa sonrisa imborrable, una sonrisa que siempre lo caracterizaba, y su acordeón, su alegría. Son muchos los videos que, recordemos, estamos observando en redes sociales, donde se muestra la manera como él, espontáneamente, se refería a su público, a su pueblo, a su fanaticada que tanto la quería, que siempre vivió por ella, y sobre todo a su mamá, a quien le compuso muchas canciones, a la vieja Ita, a esa mujer que lo vio nacer, a esa mujer que hoy, lamentablemente, como en una emisora local, pues se decía que ya también le había compuesto varias canciones, y donde apenas, en horas de la mañana, Juan Tio Gélez, su hermano, se acercaba a decirle lo que había ocurrido con su hijo Omar Gélez. Esperemos, pues, que ella en estos momentos se encuentre bien, porque no es fácil recibir una noticia de este tipo tan dura, tan difícil. Y hasta la mañana de hoy. A todos los que están conectados allí a través de Entera Tevayudupar, agradecemos las muestras de solidaridad y de cariño hacia el maestro Margele. Desde este medio de comunicación, también hemos expresado nuestras muestras de solidaridad con todos los familiares, amigos y seguidores del maestro Omar Gélez. Fueron muchas, muchas las canciones con las cuales crecieron muchas personas, canciones icónicas. Recordemos que el evento en el Campín con Silvestre Dangón, Silvestre lo reconoció, fueron palabras muy bonitas que le expresó al maestro Margele, donde le decía que gran parte de su vida musical la debía a él. Y fueron muchos los momentos, son muchas las anécdotas. Ya lo contaba también Juaco Villén, que nos hacía referencia cuando tocó con el cacique de la Junta de Homedes Día y cuando se presentó el tema de todo que la corrió. Fabrián Corrales lo describe como una persona fuera de serie. Y bueno, Giancarlo Centenos, en medio de su dolor Miguel Morales, no les daba para hablar debido a la tristeza tan inmensa que sentían en sus corazones por la partida de este grande del vallenato. En esos momentos se encuentra la esposa acompañada de algunos familiares y que es duro, es duro lo que lamentablemente se vive, la pérdida de un ser querido siempre va a ser difícil en la vida de las personas. En esos momentos, Diana Jaime se acerca a la esposa de Omar Gélez a tratar de consolarla, a tratar de calmarla, porque tristemente ha sido difícil por esta partida inesperada. Gracias a Giovanni Verdugo lo hacemos con todo el esfuerzo, con toda la disposición, para que ustedes se mantengan informados de los detalles. Este homenaje lo merece, más que merecido este homenaje. Y Desentérate Valledupar, aquí estaremos al tanto de todos los detalles de lo que ocurra con lo que va a ser la despedida del maestro Omar Gélez. Ya comienzan a llegar las personas aquí a la biblioteca departamental. Quienes primeros han llegado son todos los funcionarios del gobierno departamental, en muestra de solidaridad, en muestra de cariño. Aquí se encuentran acompañando a la familia desde temprano, porque se me dio la posibilidad de llegar temprano a este sitio y se notó como la gobernación de César, con todo el empeño y disposición, comenzó a organizar todo lo que será este homenaje para este grande del Valle. Gracias a Robo de Sousa, desde Monterrey, México. Gracias por acompañar al maestro en esta despedida. Nuevamente les leo el mensaje para que ustedes entiendan qué es lo que hay aquí al interior de la biblioteca. Ya se está poniendo una pantalla aquí al lado. Me imagino que en esa pantalla irán a reproducir imágenes de los momentos más importantes del maestro Omar Gélez. Y por supuesto hay una nota muy bonita, un mensaje muy lindo, que dice Omar Gélez, está la fecha de su nacimiento. Omar Gélez nació el 15 de febrero de 1967 y falleció pues el día de ayer, 21 de mayo del 2024, 57 años de vida del maestro Omar Gélez. No habrá una sola nota de olvido en el acordeón de los recuerdos. Para el juglar que supo poner el amor auténtico a los caminos de la vida hasta siempre, maestro Omar Gélez, es el mensaje que acompaña la imagen de Omar Gélez al lado de su ferretro el día de hoy, aquí en la Biblioteca Departamental. Esta es una imagen muy bien escogida porque recordemos que una de las características que tenía el maestro Omar Gélez era su sonrisa, sonreírle a la vida. Una sonrisa que era imborrable, una sonrisa que muy a pesar de las adversidades como él lo plasmó en las canciones, sobre todo dedicadas a su mamá, él siempre le sonreía la vida y con su acordeón se conquistó muchos corazones. Con sus canciones también los conquistó. Gracias. Siete y cincuenta y seis de la mañana para toda la audiencia de Entérate Valle de Upar. Nos encontramos, para quienes se conectan en estos momentos, en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luques. Las personas que deseen darle el último adiós al maestro Omar Gélez ya están las puertas abiertas, estarán en algún instante a las ocho de la mañana para que se acerquen las personas que lo deseen. Y puedan acercarse y darle el último adiós al maestro Omar Gélez. Ya todo está organizado, las autoridades se encuentran en el lugar, ya todo está dado para que las personas puedan darle la despedida a este grande del vallenato. Se espera, por supuesto, también que lleguen de diferentes lugares personas que ya han anunciado que se acercarán, sus colegas, sus amigos, sobre todo los cantantes. Recordemos que ayer en la clínica Erasmo se contó con la presencia del maestro Wilfrán Castillo, estuvo Fabián Corrales, Jean Carlos Centenos, Miguel Morales, Ana del Castillo, los compositores, también varios compositores estuvieron allá acompañándole y se espera que comiencen ya a llegar. En algunos instantes, todos sus colegas, quienes compartieron tarima con él, quienes hicieron muchas canciones, quienes les cantaron sus canciones. Recordemos que en el campín, en la ciudad de Bogotá, que se puede decir que fue una de las últimas presentaciones, Silvestre de Angón, también un grande del vallenato, reconoció y le dio esos honores al maestro Margele cuando decirle que su vida musical dependía directamente de él. Son muchas las anécdotas que comenzaron a salir después de la fundamental partida del maestro Margele, entre esos, de cómo se dio la canción Blanco y Negro, pero que también fue una de las canciones icónicas del maestro Omar Geles. Los Caminos de la Vida y Blanco y Negro son de las dos canciones que más se habla. Cuatro Rosas, que las canta Jorge Celedón. Son muchas las canciones, y a ustedes les agradezco quienes se encuentran allí conectados, pues nos comenten cuáles han sido esas canciones que los han marcado, esas canciones que les gustan, del maestro Omar Geles. Allí les agradezco que me vayan ayudando, porque son muchas las canciones, son tantas las canciones, y todas, todas, porque así como lo ha dicho la ciudadanía a través de las redes sociales, fueron un éxito. Las cantadas por Diomedes, Juaco Guillén ayer nos comentaba sobre la canción de La Culpa Fue Tuya, la manera como la primera vez que él fue quien le llevó la canción de Margele al cacique, y bueno, múltiples cosas, anécdotas que en el transcurso iremos conversando con las personas más cercanas, y pues, así mismo nosotros también se las daremos a conocer a ustedes en este homenaje que se les realiza a Omar Geles. Gracias. 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 Bueno, en estos momentos aquí también me acompaña una persona que aprecio mucho y que lleva una amplia trayectoria en el periodismo, y que también, un hombre de anécdotas, y que sé que tiene mucho que decirnos el maestro Margele, porque tiene una manera característica de contar las cosas que no las tiene nadie. Edilberto, muy buenos días y bienvenido a Entérate Valle de Uparo. Buenos días, Alfaro. Si es que se puede decir buenos días porque realmente hoy es un mal día. Hoy estamos despidiendo a un grande de nuestro folclor, Omar Geles. Y si usted quiere una anécdota, mire, le cuento algo. En 1985 yo cruzaba el grado 11 en el Colegio Nacional Lóperena. Era el sexto, el sexto de bachillerato. Por esa época salió el primer trabajo musical de Miguel Morales y Omar Geles, Los Diablitos. Hay acordeón bastante en ese trabajo. Y recuerdo que los vi por primera vez ese año en un bazar del Melvin Jones, que daba en la carrera novena. Y yo no sé cómo hice para juntar la plata que se requería para ir al bazar. Pero después que vi a Omar Geles y a Miguel Morales en Tarima, me sentí satisfecho. Dios, pagué la entrada. Pagué la entrada bien y bailé bastante. Porque es que en ese trabajo lo que hay es bastante acordeón. Era la época de las participaciones amplias de los acordeoneros. Que prácticamente les daban un espacio para que ellos se recrearan. Y eso hacía Omar Geles y Miguel Morales, Los Diablitos. Era una agrupación naciente, puedo decir. Vi cómo surgió esa agrupación. Y después, qué decirle. Ver toda la trayectoria de Omar Geles en la Plaza Alfonso López. Estuve, por supuesto, cuando se coronó rey. Rey Vallenato. Después lo volví a ver cuando se hizo el rey de reyes. Y toda su grandeza como compositor y después como cantautor. Yo creo que Miguel Morales es un contemporáneo nuestro al que nosotros vimos crecer. Y creció tanto que hoy nos duele que se vaya tan pronto, tan rápido. Edilberto, ayer observaba en la Clínica Erasmus. Tuve la posibilidad de darme un abrazo con Miguel Morales. Y en ese abrazo sentí la tristeza. Sentí el dolor. Sobre todo para él. Usted le decía, él comenzó con Omar en Los Diablitos. ¿Qué significa para el maestro Miguel Morales esta pérdida tan grande? Ayer no pudo ni siquiera hablar con la prensa. No, y es que, y tiene por qué ser así. Porque eran como, uno los veía como hermanos. Y ese remoquete de Los Diablitos, uno iba a ver y eran unos virtuosos. Miguel Morales en su canto y Omar Ejeles con el acordeón. Yo creo que aquí más de, no solamente Miguel Morales, sino más de una persona. Hoy tiene que estar compungida y con justa razón. Porque Omar Ejeles, primero que se va muy rápido. ¿57 años? Claro, una partida tempranera, con mucho todavía para dar. Porque yo sé que estaba incursionando en otras esferas dentro del folclor. Porque ya había, de sobra había demostrado quién era con un acordeón en la mano. También nos había demostrado quién, de qué era capaz al momento de componer. Y ya se había atrevido él a desafiar las multitudes presentándose como contactor. Que no lo hacía mal tampoco. Que no lo hacía mal. Edilberto, hay algo que trasciende más allá de los musicales y es su vida personal. Una vida bastante difícil en su niñez, pero que la supo sobrellevar, que la superó. Y que esa vida de él la plasmó en canciones. No sé qué información tenga de ese amor y ese apego tan grande hacia su madre. Que la tenemos como todo hijo, pero en él se reflejaba más. Sobre todo por sus composiciones que se notaban. Qué era de su vida, qué era de la silla del corazón, Edilberto. Mire, es que si usted coge las canciones de Omar Ejel, las primeras canciones, prácticamente lo que hizo fue cantar su biografía. Toda esa serie de vicisitudes que pasó su mamá, separada de un padre, con todas las consecuencias que eso trae. Y Omar Ejel teniendo un hermano como Juancho Ejel. Entonces, todo lo que tuvieron que vivir, con toda la escasez. Y después Omar Ejel de esa escasez saca una abundancia. Porque viene la abundancia, no era un multimillonario, pero Omar Ejel era una persona que gracias a Dios logró hacer un buen patrimonio y tener bien a esa mamá que luchó por él. Entonces, ya Omar Ejel estaba dándole a su mamá el sitial que merece la vieja Hilda, como cariñosamente la conocemos nosotros por cuenta de Omar Ejel. Que se enteró esta mañana apenas, porque Juancho Ejel en emisora, en una emisora local se hablaba de que Juancho Ejel en compañía de otras personas, apenas era el que se iba a acercar a la vieja Hilda, como cariñosamente le conocemos, a decirle la lamentable noticia de Alberto. No, imagínese, por la edad, por todo también lo que ella ha vivido, pero ¿quién se podría imaginar que esto pudiera pasar? A mí por lo menos me tomó de sorpresa y el impacto fue duro, porque yo rogué para que las redes se estuvieran equivocando, como se han equivocado muchas veces. Y dije, Dios quiera que esto sea producto del afán de alguien en redes que te esté diciendo que se murió Omar Ejel. Pero después no, ya después vi con tristeza como los medios comenzaron a publicar notas y un especial de Telecaribe, que justo ayer un programa dedicado a Omar Ejel, desde su comienzo y de lo que venía. Quedó pendiente una segunda parte porque la anunció él ahí una segunda parte que iba a ser de Omar Ejel, cantautor. Esos son los designios de la vida. Una canción, así es, Alberto. Ayer veíamos en redes y son tres canciones principales. Una de ellas son Los Caminos de la Vida. Los Caminos de la Vida. Que representa todo la vida de un hombre, de una mujer, de un ciudadano de a pie. Claro, miren, Los Caminos de la Vida, que yo diría que es una de las canciones más insignias que tiene el folclor, el vallenato, por toda su composición, por la parte autoral y por todo el sentimiento que hay ahí representado en esa obra. Pero Omar Ejel compuso para todos los gustos, compuso para los que hoy ya tenemos las canas, para los que están naciendo, para las nuevas generaciones. Los hijos míos les gusta la música de Omar Ejel. Entonces, yo pienso que Omar Ejel fue un músico que supo adaptarse al paso del tiempo. Y prueba de ello, claro, y prueba de ello es que hoy, usted ve, entre la gente que lo llora, encuentra personas muy jóvenes, muy jóvenes todavía. Ayer recordaba una canción que era La Vallenatera, que fue una combinación de vallenato y reggaetón y que en su momento fue objeto de muchas críticas, Alberto, porque decían, ¿cómo que Omar Ejel se va a salir de ese legado que trae del vallenato tradicional al reggaetón? Y eso le pegó. Y hoy lo están recordando, fíjense cómo es la vida. En su momento fue criticado, pero hoy lo están recordando por ese tipo de canciones. Él contaba una anécdota acerca de la canción Un hoja en blanco, que encontró una servilleta, con un beso, donde menciona que todo el mundo precisamente dice para mi chocolatín. Y todo el mundo reflexiona y recuerda esa canción y dice esas letras tienen que haber nacido del corazón y algo tuvo que haber pasado. Todos comentaban sobre esa canción, pero sin duda la más icónica es los caminos de la vida y sobre todo, Alberto, hay que decirlo, Cuatro Rosas también es de de Omar Gélez. Le dio canciones a todos los grandes. Mira, ahí presentaban a Peter Manjaré, a Diomedes Díaz, a Silvestre Dangón, las obras que hizo con El Diablito. A mí particularmente la primera canción de Omar Gélez que me gustó fue Te Esperaré. Te Esperaré, porque cuando yo estudiaba en Barranquilla y yo venía, estaba ennoviado con la que hoy es mi esposa, entonces esa canción yo se la dedicaba a ella. Te Esperaré y yo creo que fue el primer éxito de Omar Gélez como compositor. Se lo entregó a su compañero de fórmula de esa época que era Miguel Morales. Pero canciones hay muchas. Yo creo que si hoy pudiéramos coger todo el listado de canciones de Omar Gélez, nos vamos ubicando en distintas épocas y cada una nos traerá un recuerdo distinto. Edilberto, ahora pasemos al Omar Gélez actor. Porque hasta tú. Carlos Vives ayer realizó un trino y hablaba acerca de ese proceso de actuación cuando él tocó el acordeón y que aquí me estaban recordando y que venció al diablo en medio de ese toque. Claro, porque fue un... Lo que pasa es que con Omar Gélez pasaba algo y es que fue un músico que no se cerró a nada. Fue un músico que estuvo como que abierto a cualquier portafolio. Lo que no pasa con... De pronto, si usted coge uno de los artistas viejos de nuestra música, que tienen mucho para dar, pero no quisieron entrarse en otras escenas, mire que Omar Gélez no se cerró a nada. Quizás cuantas cosas más. Al cine hubiera podido llegar porque Omar Gélez venía en todo ese apogeo y lo veía uno como una persona que estaba en permanente evolución. Entonces, yo sí creo que la muerte nos arrebata de manera atrevida. Nos arrebata a una persona que todavía tenía mucho para dar. Y esas son las cosas que uno le cuestiona a la parca porque hace cosas que son... Hoy todo el mundo está molesto. Sí, es totalmente acuerdo. Gilberto, yo quiero agradecerle ese espacio que usted nos ha brindado para compartir con toda la audiencia de Entérate Bayudupat de contarnos eso que usted tiene como visión sobre Omar Gélez y que son muchas cosas más, Gilberto, porque son muchas cosas malas que se tienen que contar. Yo finalizo preguntándole. Desde la parte periodística, nosotros a veces somos críticos, siempre estamos pendientes a ver a quién comete el error o que Omar Gélez dijo esto o que Ana del Castillo dijo aquello. Incluso, ¿por qué le comento esto? Porque quiero traerle a la memoria cuando el tema de Diomedes, el cacique de la Junta con Omar Gélez, que le dijo todo lo que le acordió, todo lo que le acordió. Bueno, recuerde que entonces todo el mundo es tan de pelea, es tan de problema, pero fueron cosas de folclor. ¿Qué nos puede contar usted de este tema? En la Plaza Alfonso López, eso es inolvidable. Pero fíjese usted que fue, diremos que una discrepancia que hubo esa noche, pero no pasó a mayores y fue tan parte del folclor que terminó convertida en canción. Entonces, esas son las cosas que alimentan nuestro folclor. ¿O es que nosotros no nos acordamos que por una diferencia personal que hubo entre el maestro Emiliano y Moralito, surgió la gota fría? Entonces, esas cosas tienen que darse dentro de la música para que fluya, fluyan las composiciones. Y de eso, de ese impase, por decirlo de alguna manera, que hubo allá en la Plaza Alfonso López, surgió un canto, lo que quiere decir que ya Omar Gélez había superado eso. Lo que la gente pensó que era un regaño. Bueno, así también fue comentaba una persona en Twitter que comentó la anécdota que él la vivió el tema de la canción Blanco y Negro, que a Omar Gélez le llegó un chisme que en un evento en Alta Guajira, el dueño del concierto, le llegó un chisme de que Silvestre había hecho un comentario de Omar Gélez. El tema, parece que se solucionó allí, pero Omar Gélez quedó tocado con ese tema porque se creyó el cuento de que Silvestre de Angón había hecho un comentario que a él lo afectaba. Pasó el tiempo y Silvestre quería grabarle Blanco y Negro, esa canción de Mi Mundo a Blanco y Negro. Cuando de repente se encuentran en un concierto, precisamente se bajaba Omar Gélez de la tarima, subía a Silvestre y Silvestre le dijo a esa persona que narraba la historia esté pendiente porque yo quiero cantarle la canción Blanco y Negro. Fíjense cómo son las cosas del vallenato. Esa canción no era pasa a Silvestre, él no quería que la cantaran. Silvestre, en su habilidad, en medio de sus canciones en la tarima, lo invitó. Esta persona se le acerca, maestro, mire, las diferencias se pueden arreglar en el lugar, las diferencias pasan, suba hacia la tarima, demuestra grandeza, él se sube y ahí Silvestre, en medio de su habilidad, también aprovecha, comienza a cantar y le dice, comienza a cantar la canción Blanco y Negro que era de Marjeles porque él necesitaba el permiso de él y ahí le dice, maestro, esta es la canción que yo quiero cantar y ahí en medio de su emoción porque recordemos que si hay algo que caracterizaba a Marjeles era su efusividad, su espontaneidad, el ser emocional y por eso ustedes ven esa fotografía con esa sonrisa y ahí es donde prácticamente se consolida que le dice Marjeles, esa canción es de usted y ahí se solucionó el problema y fíjate lo que usted dice, todo lo que genera un chisme, pero en las cosas del vallenato, cosas de folclor, como se dice, se quedan en el folclor, se quedan en el folclor, gracias Edilberto, les llamo, bueno, en contados minutos ya estaremos nuevamente en directo, recordemos, para los que se encuentran ahí conectados, el reconocimiento y la exaltación que se le está haciendo hoy al maestro Omar Geles se le hace en la biblioteca departamental Rafael Carrillo Luquez aquí en la capital mundial del vallenato, la ciudad de Valledupar, la ciudadanía tendrá ingreso de 8 de la mañana en adelante, podrán ingresar y darle el último adiós, en estos momentos al interior de la biblioteca se encuentra la familia, ya se encuentran personas que vienen a acompañar y ya están, vamos a mostrarles una imagen que está reflejada, una imagen que está reflejada aquí en una pantalla que les comentaba, aquí pueden ver esta imagen que está reflejada aquí en la pantalla, les decía su sonrisa era lo que caracterizaba a este grande del vallenato y aquí en esta pantalla en medio del homenaje imaginamos también si irá a reflejar imágenes del maestro Omar Geles de su vida, de su obra, entonces yo me despido con este paneo y en contados minutos estaremos inmediatamente inicia el homenaje en directo a través de entera te va a ayudar para toda la audiencia que nos ha acompañado desde el día de ayer en esta triste partida del maestro Omar Geles que nos ha acompañado con el maestro de la audiencia